Entre otras, este tipo de gérmenes pueden, en un momento dado, muchas personas son portadoras y uno tiene la capacidad de contaminarse, pero de controlar la enfermedad. ¿Qué dan? Tan bello. Ay no, Carlos Humberto Orozco, te hace secretario de Salud Pública de Manizales. La importancia de la jornada de vacunación de las Américas, ¿cómo se une Manizales y cuál es nuestra meta? Vacunación, tu mejor jugada. Es un eslogan adoptado por la Organización Mundial de la Salud y que asocia todo este proceso de vacunación para prevenir enfermedades inmunoprevenibles en todo el continente americano. Estamos pegados específicamente del Mundial del 2014, dado el riesgo que tenemos de contraer enfermedades procedentes de otros países o de otros continentes. De tal manera que esta propuesta no solamente cubre a los infantes, sino que también cubre a los adultos jóvenes y a los adultos mayores. De tal manera que a partir del 1 de abril, con énfasis en el 26 de abril, donde se va a hacer la gran jornada, lo que estamos es haciendo una convocatoria masiva para que garanticemos el cumplimiento de metas. Necesitamos vacunar el 95% de la población que se ha considerado población objetivo para este periodo. Bueno, frente al tema de las rutas, los sitios de vacunación, ¿la gente los va a tener claro? ¿Va a haber una señalética especial, por lo menos en difusión, para que la gente pueda acceder a la vacunación? Recordemos que son 33 puntos de atención, tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo, que van a contar específicamente con los biológicos disponibles. En las jornadas vamos a trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero en el día a día, de lunes a sábado, vamos a estar vacunando durante los periodos convencionales de la atención. Recordemos que vamos a hacer las campañas de difusión, pero desde este momento convocamos para que mediante esta cultura del autocuidado, los padres de familia y los adultos acudan para acceder a este biológico. Quienes están pensando en la fiebre, pero del mundial, en la fiesta mundialista de Brasil, ¿qué deben tener en cuenta y para ellos qué tipo de cobertura habrá? Se les va a aplicar la vacuna de EPT y la vacuna contra la fiebre amarilla. Quien vaya a viajar asiste con su documento que valide el viaje, específicamente con el tiquete, para que acceda a esta vacunación. Y recordemos, la vacuna de la fiebre amarilla particularmente debe ser aplicada aproximadamente 10 días antes del viaje, para poder garantizar una respuesta inmunológica adecuada. ¿Qué deben cubrir ellos o qué deben cumplir? Recuerden, es vacunación gratuita, necesitamos es que acudan, que accedan a sus puestos.